Fue un desliz, no, así pienso, nada más que son dos posturas distintas, los que quieren resolver todo con la violencia es el mátalos en caliente, quémalos con leña verde en el zócalo y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia y que los seres humanos no somos malos por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero son distintas formas de pensar. Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser… Gracias. 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 Gracias.